Sonido Rana A este fabuloso grupo Polvitos de Jalisco enormous IA A este fabuloso grupo Polvitos de Jalisco Amar A este fabuloso grupo Polvitos de Jalisco a este fabuloso grupo an Llag No me digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Música Gracias a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebuzo de ciudad que le traje de mí. Gracias a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebuzo de ciudad que le traje de mí. Música 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 Gracias a mi negra que la quiero ver aquí.